¿Por qué tomaste la decisión de venir acá a la Escuela Técnica? Por los amigos, porque la mayoría venía a esta escuela y porque también me quedé cerca de mi caso. ¿Y qué te decían los chicos en relación a lo que es la propuesta educativa de la Escuela Técnica? ¿Cómo que te hizo tomar la decisión definitiva de venir acá? Ya, o sea, que tiene muy buena propuesta, digamos, que una materia se da muy bien como de matemática y bueno, por eso vino a ver. Bueno, en esto de lo que es la propuesta educativa de la Escuela Técnica, ¿qué participación tienen en relación a la tecnología, ustedes como alumnos? Y más todavía desde que llegaron las netbooks, que aplicamos más en materia de diferentes programas que fuimos usando para estudiar, para trabajar, para trabajar en Word, páginas en sitios en Google, que se llaman profesores. Eso a ustedes los motiva bastante, ¿no? Les llama la atención poder transportar todos los conocimientos a esto que son las nuevas tecnologías, las TICs y poder hacer una escuela. Y además por parte de los profesores que ellos se pusieron más las pilas antes que nosotros y para enseñarnos a usar diferentes cosas que, o sea, si no fuese por nosotros lo usaríamos más por otras cosas que para las cosas de educación, pero ellos que no insistan a usar más para las aplicaciones que vienen las netbooks para trabajar. Bien. ¿Te parece que esta base que tuviste en la Escuela Técnica te va a servir para lo que vas a seguir estudiando? Sí, sí, para la parte de matemática. Pero hace mucho que nos dimos matemática. Eso. La parte de matemática hace de cuarto no lo damos y ahora estamos en sexto. Y eso tendría que irse más adelante. Está bueno esto que ustedes mencionen algunos cambios dentro de lo que es el sistema educativo porque es necesario. Claro, porque ahora los temas en ingresos en matemática y química y eso, bastante neurodismo. Bien. ¿En lo que es sexto año? ¿Cómo es el año? ¿Ustedes tienen clases o prácticas? Trabajar. Todo práctico. Ah, sí, te tomas algo teórico, pero es más práctico. Bueno, a ver por este lado. ¿Vos tenés pensado que vas a seguir estudiando? Maestro mayor de vos. Bien. ¿Eso en nuestra localidad, en alguna otra localidad? No, en Santa Fe. Bien. ¿Y por qué elegiste esa carrera? Porque me gusta el tema de construcción y antes de hacer una arquitectura que son mucho más años, una carrera más larga, prefiero hacer eso y algo más corto. Bien. ¿Y esta base de la escuela técnica te sirve para algo en tu futura carrera? Sí, sí, me sirve bastante porque necesitamos lo que es dibujo, todo eso, matemática, todas esas partes. ¿Te parece que es importante seguir el secundario, que el secundario sea obligatorio? Sí. ¿Por qué? Sí, porque me parece que todos tienen que tener una educación, aunque sea básica, para hacer una mejor sociedad. Está bueno esto de la escuela técnica porque brinda una posibilidad a quienes no quieren seguir una carrera universitaria, una base muy importante en lo que es, digamos, la relación con los oficios y poder ponerse un taller. ¿A vos te parece que es así esto? Se practica mucho lo que son talleres, todo lo que es trabajar, o sea, como herramientas.